¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, feliz 2021 Espero que estéis todos muy bien Que al final es lo más importante Y bueno, dicho esto, vamos al lío Seguramente Estaréis viendo en el título que pone Feliz 2022 No me he equivocado, ¿vale? Lo he hecho a propósito Pensando En los nuevos juegos de fútbol 100% Next Gen Que veremos este año, lo que sería FIFA 22 Y PS 2022 Sobre todo con este último Con PS, que como bien sabéis Es la saga que más me gusta Pero bueno, yo creo que todos A nivel general, estamos deseando ver Cómo será PS 2022 Con gráficos de nueva generación Y estrenando nuevo motor Gráfico, el Unreal Engine Aparte A mí también me gustaría ver Si Konami implementa la tecnología Ray Tracing, con el tema de iluminación y demás Que puede ser un espectáculo, ¿vale? Ya os digo, a nivel visual Tenemos ganas de ver PS 2022 Y luego ya veremos Que nos ofrece Konami Con el tema de los modos de juego Que es el punto flojo, ¿vale? Pero bueno, ya iremos viendo en próximos meses Estar muy atentos ahí al canal En fin, chavales No me quiero enrollar mucho con este tema Porque este vídeo quería enfocarlo especialmente En las consolas de nueva generación Y del PC Porque muchos me preguntáis cada día Oye, Surfer ¿Tú qué te vas a comprar? ¿Una consola de nueva generación? ¿O un PC? ¿O las dos cosas? Las dos cosas Las descarto La descarto al menos de momento ¿Vale? Entonces Yo, chavales Como prioridad Ahora mismo Tengo pensado Un PC de nueva generación Pero Me voy a esperar ¿Vale? Me voy a esperar unos cuantos meses Hasta junio Julio Porque quiero ver Cómo serán Los juegos de fútbol De nueva generación ¿Vale? También juego A otros videojuegos Lógicamente Pero como sabéis Suelo jugar más A juegos de fútbol Prácticamente cada día Entonces Quiero ver Cómo serán Porque ¿Qué pasa? Que en cada generación O sea Cada comienzo De una generación Los juegos De fútbol En PC Son como una especie De híbrido Entre generación anterior Y nueva Y eso la verdad Que a mí Personalmente Me molesta muchísimo Además Oye Cada vez Hay más personas Jugando en PC Entonces Quiero ver Cómo serán ¿Vale? Porque claro Si va a ser mejor En consola Que en PC Me joderá Bastante Y al final Tendré que comprarme Una consola De nueva generación Y esperarme Yo que sé Un par de años A comprarme Un PC ¿Vale? Pero si finalmente Va a ser igual Consola que en PC Lo tengo ya decidido El PC Next Gen Es lo que se viene Va a ser espectacular Luego voy a decir Un presupuesto Que Que me he hecho Y en el cual Seguramente De aquí A unos meses A lo mejor Se abarata la cosa O Con el mismo precio Tengo mejores componentes ¿Vale? Y también De hecho Os voy a decir ¿Cuánto os podría costar Un PC Especialmente Para jugar A juegos de fútbol Que muchos Me preguntáis ¿De acuerdo? Entonces chavales Ya os digo Mi prioridad Ahora mismo Es el PC Por muchas cosas Y no solamente Por los juegos de fútbol Sino también Porque Oye Tengo la posibilidad De jugar A la Xbox Y a la Playstation ¿A qué me refiero con esto? Por el tema Del Game Pass Y por el tema Del Playstation Now ¿Vale? Que puedes jugar A juegos de Play Y de Xbox ¿Vale? No a los exclusivos Al 100% En el caso de Playstation Pero sí que Oye Puedes jugar A un buen catálogo Aparte de eso El tema de los parches Como bien sabéis A mí me gusta jugar Mucho con mods Sobre todo En el PS Ya sean antiguos Y sobre todo nuevos O sea Imaginaos El PS 2022 Con gráficos De nueva generación Con el nuevo motor gráfico Todo parcheado Ahí con los marcadores Estadios Vallas publicitarias Cápticos Venga hasta luego O sea No hay color ¿Vale? Ya os digo Son muchas ventajas Y aparte que también Puedes jugar con el mando de Play De Xbox En fin Yo me he hecho un poco Así cálculos Y El PC me sale caro Lógicamente Bueno Caro entre comillas Ahora os voy a decir por qué Porque bueno El PC me sale por unos 1000 euros Redondeando 1000 euros Con un AMD Ryzen 7 16 gigas de RAM Disco sólido Y disco De los lentos De los de toda la vida ¿Vale? Voy a Con dos discos Uno para Arrancar Windows Y aún que otro juego Que será mucho más rápido Y otro para otros juegos ¿Vale? Lo que sería el disco antiguo Y luego El tema de tarjeta gráfica He incluido Una RTX 3060 Ti Que es la Baratita Entre comillas Pero es Una señora tarjeta gráfica ¿Vale? Ya os digo Todo esto Muchos diréis ¿Y todo esto para jugar Un juego de fútbol? Sí y no Sí Lógicamente Para disfrutarlo Al 100% Y que no me dé problemas Con el tema de los parches A la hora de grabar Y demás Y también Para jugar A otros juegos ¿Vale? Ya pensado De cara a un futuro Y ya os digo Y ya os digo Todo esto por unos Mil euros Que muchos diréis Hostia Pero es que es el doble De una consola De nueva generación Bueno Según se mire ¿Vale? Porque yo he hecho Mis cálculos Yo me cojo ahí Mi papel Mi lápiz Y me hago mis cálculos ¿Vale? Por ejemplo Me ahorro El online Anual Jugar en consola Te sale por unos 60 euros Más o menos Cada año ¿Vale? Y la generación Suele durar Unos 5 o 7 años Es pasta 60 euros al año Más o menos Te estás ahorrando O me estoy ahorrando Por jugar online Unos 300 400 euros En esos Entre 5 o 7 años Y luego aparte Estamos con los juegos Que son más baratos Una media De unos 10-15 euros Más baratos En PC Que en consola Que yo Me suelo comprar Unos 3-4 juegos Al año ¿Vale? A lo mejor Muchos os compráis más Otros menos Pero bueno Yo de media Me ahorraría unos 30 euros Más o menos ¿Vale? Unos Ya os digo Unos 5 o 7 años Que es lo que dura Una generación Me podría ahorrar Unos 200 euros Más o menos Más los otros 300-400 Que me he ahorrado Por jugar online Haces cálculos Y al final Lo amortizas Ahí está el tema Un poco Hay que ir un poco A cálculos ¿Vale? Chavales Que es lo que yo he hecho Entonces Ya os digo Al final Entre comillas Sale igual Pero también Tenéis que tener en cuenta El tema de las consolas De nueva generación Que todo Nos lo pinta muy bien Que sí que están muy bien Las consolas de nueva generación La verdad que se la han currado Por 500 euros Es una gozada Es imposible montarte un PC Por 500 euros Y que te mueva Todo lo que te mueve Una Xbox Y una Playstation 5 ¿Vale? Una Xbox Series Y bueno Y bueno claro Nos lo pinta todo Como en plan 120 frames Y todo eso Pero claro También tenéis que tener Una tele compatible Que si no la tenéis Estáis jodidos O sea Ya es tele Más consola De nueva generación Y se os va Unos mil y pico euros Entonces ya os digo Hay que calcular un poquito ¿Vale? Dicho esto Muchos me estaréis preguntando Bueno Surfer Entonces ¿Tú qué me recomiendas? ¿Consola o PC? Pues todo depende De cada uno Chavales ¿Vale? A ver Si sois muchos De jugar con colegas Y vuestros colegas Juegan en consola Tenéis que comprar una consola Lo vais a disfrutar Mucho Muchísimo Juegos de nueva generación De hecho Hombre Por fin Tenemos una muy buena generación Y no lo del año O sea Lo de la generación anterior Que fue un poquito Ñef ¿Vale? La Play 4 Xbox One A ver Cuando salieron Ya estaba un poquito Desfasada ¿Vale? Que no digo que sea mala generación Pero yo me esperaba un poquito más En cambio Ahora sí que tendremos Pues bueno Una muy buena tecnología Discos sólidos Muy buena GPU Memoria RAM Tecnología ROI 3 Y en fin Tenemos Muy buenas consolas Entonces Ya os digo Si vuestros colegas Juegan en consola Comprad una consola Yo eso lo miro mucho Yo ahora Como no juego Prácticamente nunca O nada Con colegas online Por tema de trabajo Y demás Al final Voy a mi bola Y digo Pues bueno Me sale mejor Comprar un PC Entonces ya os digo Si sois más como yo Y jugáis Mucho A juegos de fútbol Mi recomendación Que no os estoy obligando ¿Vale? Todo lo contrario Eso Mi recomendación Sería comprar un PC ¿Vale? ¿Y qué PC Recomiendo? Pues bueno Según la situación De cada uno Yo por ejemplo Si sois más de jugar O prácticamente Vais a jugar solo A juegos de fútbol Ya sea de ahora O de hace unos cuantos años Que también una de las cosas buenas Que tiene el PC Es el tema de la retrocompatibilidad Que puedes jugar A todo lo que te dé la gana ¿Vale? Pero bueno Si sois de jugar más A juegos de fútbol Y no sois muy exigentes Con el tema de la calidad Pues podéis tirar Por un PC De unos 600-700 euros Que podéis tener tranquilamente Una tarjeta gráfica RTX 2060 Que es una señora tarjeta gráfica Puedes jugar a 1080-60 frames Con el tema este Del Ray Tracing Que ya os digo Que es una barbaridad E incluso Podéis probar el 4K Que no lo vais a disfrutar Al 100% Pero bueno Ya os digo Si no sois muy exigentes Una RTX 2060 Pues oye Está bastante bien ¿Vale? Yo hablo más de NVIDIA Porque no soy tan top El tema de O no soy top Con el tema de PC Y conozco más El tema de gráficas De NVIDIA ¿Vale? Pero bueno Os sale más o menos eso Por unos 600-700 euros La torre Y con disco sólido Con un procesador AMD O si sois más de Intel Pues bueno Octava generación Novena No hace falta que os vayáis A la décima O la que va a salir ya mismo La Intel La 11 Sí La 11-12 Yo que sé ¿Dónde van ya? ¿Vale? Pero bueno Si sois Intel Octava-Novena Vais tirados Y AMD Pues Ryzen 5 7 Estaría bien Así que bueno Chavales Quería hacer este vídeo Porque ya os digo Muchos me lo estabais Comentando Oye Surfer Márcate un vídeo En referencia a las consolas De nueva generación PC ¿Vale? ¿Tú qué vas a hacer? Pues bueno Ya os digo Mi prioridad es el PC Pero lo mismo A lo mejor De aquí a un año Me veis con una consola De nueva generación Que estaré muy contento Lógicamente ¿Vale? La Play 5 Y Xbox Está muy bien Y es que realmente Tampoco sé que consola Me compraría ¿Vale? Me convence más Por juegos exclusivos La Play Pero Por otro lado La Xbox Series Me gusta bastante Por varios motivos Entre ellos El tema de la retrocompatibilidad Me gusta muchísimo Como tiene la Xbox Es una barbaridad Y luego también Sistema de ventilación Pues oye Me da más confianza La Xbox ¿Qué queréis que os diga? Aparte de que A mi parecer Xbox O sea Microsoft en este caso Lo está haciendo mejor que Sony Al menos Esto es lo que yo creo Pero claro Todo va a depender mucho De los juegos exclusivos Que al final acabo con Playstation Pero por eso digo Me voy a esperar Chavales Esto es muy importante No tengáis prisa En comprar Una consola de nueva generación Por mucho que haya stock No vayáis ahí en plan Oh Este la tiene yo también Esperaos ¿Vale? Es mi recomendación ¿De acuerdo? Así que vamos chavales Hasta aquí este vídeo Que me apetecía compartir Con todos vosotros Que además muchos Me lo habíais dicho Y bueno Por último Volviendo a lo que sería El tema FIFA 22 Y PES 2022 La verdad es que Como os he dicho Creo que todos Estamos deseando ver Como será PES 2022 Con gráficos De nueva generación Y ver como le sienta El nuevo motor gráfico El Unreal Engine Que no sé si será El 4 o el 5 También Una de las cosas Que todos Esperamos Es que Ya no solamente Sea a nivel visual Sino Tema de modos de juego Que es una cosa Muy importante Queremos Que nos motive A estar jugando Día tras día Al PES Porque el gameplay Ya lo tienen Desde hace años Independientemente A esos errores Que lleva arrastrando La saga Desde hace ya Unos cuantos años Pero No deja de ser Un gameplay Muy realista Lo único que le hace falta Es eso Motivación Ambientación Que eso es muy importante Que te metas Dentro de cada partido Como lo es FIFA Tú te puedes jugar Un partido de la Premier De la Liga Española Y es una barbaridad Es un espectáculo Además que Ojito también Con FIFA 22 Porque FIFA 21 Next Gen Luce bastante bien Estoy viendo vídeos Gente que me Envía clips De FIFA 21 Next Gen Y está muy bien Luce muy bien Y eso que no es Un juego 100% Next Gen Así que Ojo al tema Se ve un año Muy bueno Por eso Como he puesto en el título Ahí Feliz 2022 Así que bueno Así me despido Espero que os haya gustado Recordad que en la web De Instant Gaming Tenéis los mejores Juegos de PC Con hasta Un 70% De descuento Y sin más Nos vemos en el siguiente Vídeo del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal!